Al virus lo frenamos entre todos. Yo me quedo en casa. Flash informativo. El servicio informativo multiplataforma de los SRT, trabajando de manera colaborativa incluso con compañeros desde sus casas. La información a esta hora. Sandam a Puerto. Autorizaron al crucero holandés Sandam a atracar en un puerto de la Florida. El buque con 1.800 personas a bordo finalmente podrá amarrar en las costas. Hace días estaba arado en el mar luego de que cuatro personas murieran en su interior tras confirmarse al menos nueve casos de coronavirus. Pasaje ampliado. Más usuarios podrán viajar gratis en el transporte urbano de Córdoba. El beneficio regía solo para trabajadores de la salud. A partir de este jueves incluye además al personal de supermercados e hipermercados, lugares de limpieza, cuidados de personas, empleados de farmacias y de seguridad. Por Malvinas. 38 años después, múltiples recordatorios en el Día de los Veteranos y Héroes de Malvinas. Debido a la cuarentena obligatoria, el homenaje a los caídos se hizo desde las casas. Ayuda del Banco Mundial. Argentina recibe 35 millones de dólares del Banco Mundial para la lucha contra el coronavirus. El ministro de Salud, Ginés González García, precisó que con estos recursos se podrá continuar apoyando a las provincias con equipamiento médico. Ecuador sorprende. El país no puede reaccionar y se pregunta por qué tiene la mayor tasa de muertos y casos de Sudamérica. Se registraron 22 víctimas fatales en el último día y la lista de fallecidos alcanza los 120. Guayas y su capital, Guayaquil, son las más afectadas. Quédate en casa. El servicio informativo multiplataforma de los SRT te acompaña con más información en instantes.